Mami, levántate. Ya es mañana. Es hora de levantarnos para ir a la escuela dominical. Niña, ¿qué es esa bulla? Mira, ya entendí la jamita y tengo la roja lista para que vayamos a la escuela dominical. Niña, estoy tan cansada. Mira cómo tengo sueño. Mami, porfis, vamos, vamos. Yo quiero ir a la escuela dominical, por favor. Mami, porfis. No, ¿a qué? ¿A qué baila te vas a jugar? No, es que acá no solamente jugamos. Acá también pintamos y hacemos la manualidad y le oramos a Dios. Y también cantamos a Dios. Ay, mami, yo quiero ir por mí, ir por mí. Sí, ya no se acostemos tarde. No vamos hoy. Quedémonos acá acostadores. Ay, no, bien tardes ahora. ¿Yo qué voy a hacer? Yo quería ir a la escuela dominical. Entonces, les voy a dar televisión porque qué más. Yo quiero ir por ustedes. ¡Adiós, Jason! ¡Woohoo! ¡Susy! ¡Susy, mi amor! ¡Susy! ¡Hola, mi corazón! ¿Cómo estás? ¡Hola, mamá! ¿Qué es? ¡Susy, mi amor! ¡Despierta! ¡Susy! ¡Susy! ¡No quiero despertarnos ahora sin confinarte! ¡Susy! ¡Susy! ¡Susy, mi amor! ¡Hoy es domingo! ¡Ven! ¡Que te escupija! ¡Vamos a despertarnos porque hoy vamos para la iglesia! ¡A la iglesia! ¡No! ¡Que tú eres! ¡No sabes a la iglesia! ¡Que vamos a ir a la iglesia! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Susy! ¡Pero es que imagínate la matica que trajiste! ¡Apetito, que ñaquito que trajiste en estos días! ¡Amor, vamos para la iglesia dominical! ¡Pero el día de hoy no siempre va a que otros niños lo colecten a uno! ¡No, no! ¡No quiero! ¡Imagínate que te prepare el desayuno que más te gusta! ¡Ay! ¡Lláncate! ¡Pero el día de hoy no puedes coger la ropa que lo vayas a llevar! ¡Claro, mi amor! ¡Y puedes usarla un poquito! ¡Claro! ¡Lláncate un poquito! ¡Ay! ¡Pero el día de hoy no te hablas de las cosas que más te gusta! ¡No! ¡Si me enseñan las tiendas maravillosas! ¡Vamos para la iglesia! ¡Así como a la escuela dominical y de día a día! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Pero el día de hoy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a hacer todas las actividades que preparamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!